¡Hola! ¿Qué tal, gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como estás leyendo en el título, el día de hoy nos toca subir a nada más y nada menos que al Duende Verde a Tier 2. Así que si tienes duda de cómo puede funcionar este personaje en Tier 2, te invito a que te quedes y veas todo el video. Así que comenzamos. ¡Suscríbete! A 6 estrellas muy rápido. Y hasta después de bastante tiempo de juego, pues es cuando pude subirlo a 6 estrellas. Pero como es lógico y normal, nunca lo subí a más de 15 al equipo. Entonces, pues solo me quedé con esas ganas de querer subir al Duende Verde. Pero ahora, nos ha llegado la oportunidad de poderlo subir a Tier 2. Y compararlo también con su traje, que muchos, muchos afirman que su traje es una porquería. Muchos me dicen que el Duende Verde funciona mejor sin traje. Entonces, pues vamos a ver qué tan cierto es con esta comparativa con traje y sin traje de Duende Verde en Tier 2. Y como podemos observar, pues el Duende Verde es lento. Realmente no es un personaje que digas, ¡Ay, bárbaro, qué bruto, qué daño está haciendo! Pero, no sé, es un personaje que se ve resistente. Pero, hasta ahí, porque realmente lo que es el daño, como que lo tiene muy metido en el Kulipandi, la verdad. Vean, y si no usa la habilidad número 5 más seguido, pues le va a costar muchísimo más tiempo poder vencer a Raina. También tenemos que tener en cuenta que Raina es clase de combate contra clase de velocidad. Y, pues, por eso también absorbe más daño del que le deberíamos hacer normalmente. Pero, bueno, ya lo tenemos aquí. Veamos el tiempo que hizo. Un minuto y medio. Eso hizo bastante tiempo, la verdad. Entonces, le pongo el traje y ahora nos vemos. Y esta es la razón por la cual yo quería subir al Duende Verde. Al momento de que vi los uniformes, el del Duende Verde fue el que más me llamó la atención. Dije, ¡Ostras! Se ve chido, se ve poderoso. Y, pues, vamos a ver qué tan cierto es lo del uniforme. Ya que realmente muchos me han comentado que el Duende Verde funciona mejor sin traje. Y, pues, realmente no sé por qué. Yo lo siento mucho más rápido, lo siento más fuerte. Incluso podría decirles que podría estar mejor equipado. Porque los ataques de ser veneno pasan a fuego. Entonces, el equipo personalizado que tiene, pues, le da auge al daño de fuego. Digo, al daño de veneno. Pero, yo veo el traje bien. Yo no sé por qué dicen que es malo. Y luego dicen que le da 100% de probabilidad de ser inmune todo el daño por 4 segundos. Entonces, está bastante bien el traje. Pero, en sí, el Duende Verde es un personaje que no me llama la atención para subirlo a Tier 2. Y, qué bueno que se me presentó esta oportunidad para poderles enseñar qué tan válido es subir a este personaje a Tier 2. Y qué tan válido es la mejora del traje o no. Así que, por favor, Duende, termine ya con esto. Usa la habilidad número 5 para más poder. Bueno, pues, no la use, pues. La 5, la 5, la 5. Ah, pues, no la use. Pues, mira, es que... No sé si en toda la partida la utiliza o no. Pero, bueno, ya quedará en su conciencia de computadora de usar la habilidad número 5 o no usarla. Veamos el tiempo que hizo. Pues, mira, de momento ganó por 15 segundos. Pues, estuvo bien, la verdad. Vamos a probar al Duende Verde con y sin traje. Como varios me han comentado que es mejor jugarlo sin traje, pues voy a ver qué tan cierto es. Y conforme yo vea el mejor resultado, va a ser como lo probemos en Tier 2. Nunca he hecho esto de probarlo con y sin traje en Jefe Mundial. Pero yo creo que hoy es el momento. Y la verdad, ya grabé esto 5 veces y siempre me he muerto en el mismo lugar. Entonces, si me vuelvo a morir en el mismo lugar, pues yo se los voy a dejar ahí, la verdad. Para que sepan qué es lo que pasa cuando juegas con el Duende Verde al puro estilo de mis reviews. Porque te puedes llevar unos cuantos sustos al ver lo que pasa. Así que, vamos Duende Verde, dale Duende Verde, dale Duende Verde, vuélale por ahí. ¡Oh, lo logré! Ahí me moría, ahí me moría, el timing me fallaba. Pero ahora, hemos pasado ese tope que me quedaba y me molestaba los huevos. Entonces, perfecto. Ya que pasé ese tope, veamos qué tan lejos puedo llegar. De verdad, es que 5 veces, sin mentirles, 5 veces me moría cuando explotaba. Porque calculaba muy mal el timing. Entonces, pues hasta aquí hemos llegado, muy bien. Perfecto, eso me pasa por estar hablando. Pero me voy contento, porque le bajé más vida que las otras veces. Entonces, este video ya es más apto para toda la familia. Y por cierto, un gran saludo a mi amigo Emanuel Starlord. Gracias por prestarme tu cuenta. Y ahora, ya sé que falta la misión diaria, pero tengo algo pensado para la misión diaria. Entonces, vamos a enseñar cómo tiene la cuenta. Y luego, veamos cómo está el personaje. Y después, proseguimos a subirlo a Tier 2. ¿Te parece? ¡Claro que sí, dragón! ¿A ti también te parece? ¡Claro que sí, dragón! Pues, perfecto. Como pueden ver, tiene buenos cromos de portadas. Estos cromos que están viendo son muy buenos. Se los recomiendo a todo aquel que no sepa qué cromos ponerse. Este se consigue gratis. Este se consigue gratis. En brechas dimensionales. Este con los cofres que te dan al mes. O todos los tipos de cofres que regala el juego de cromos. Puedes encontrar este. O en unas brechas de nivel de VIP más alto. Este igual te lo regala el juego. Este creo que ya no se puede conseguir. Así que todos los que lo consiguieron, pues muy bien. Yo también lo tengo. Así que chóquenla. Perfecto. Muy bien. Veamos los efectos que tiene. Tiempo de recarga. Tiene muy buena tiempo de recarga. Todos los ataques también muy bien. Ataque de energía. Pues tiene cromos bastante útiles. Bastante buenos. Y ahora ha llegado el momento de enseñar la equipación del personaje. Como pueden ver, el traje es normal. Así que no vamos a tener ninguna desventaja contra el traje normal. El traje normal. O sea, la persona normal. Sin traje. Y aquí. Tiene respaldo Stark. Como pueden ver. Todas las habilidades en más seis. Tiene los detalles del personaje en pantalla. Si gustan ponerle pausa y compararlo con sus duende verdes. Aquí tenemos todos los ataques con ataque de energía según nivel. Sin Urus. Aquí tenemos defensa física según nivel. Con defensa de energía según nivel. Con todas las defensas. Sin Urus. Aquí PG. Sin Urus. Y aquí tenemos penetración de defensa con recarga de habilidad. Y velocidad de ataque. Y daño crítico. Yo creo que esto nunca lo acomodó. Sin Urus. Entonces ahora viene el equipo personalizado. Daño de veneno más 32%. Y lo que queda del obelisco realmente no es lo mejor del mundo. Yo creo que si se lo cambias pues puedes mejorar bastante más al personaje. Y ahora ha llegado el momento de desarrollar al duende verde. Vamos a ver cuál es lo que nos da. Aumento de daño de veneno y aumenta de esquiva. Ok. Entonces pues vamos a mejorarlo. Tenemos al duendus verdus. Les vuelvo a enseñar lo que es el nuevo. La nueva habilidad que gana. Y como pueden ver. Me late que gane esquiva. La verdad. Ustedes vieron un corte muy raro. Pero yo realmente les di pausa. Y luego me acordé que no lo grabé en tier 1 con traje contra el jefe mundial. Y le di unos cuantos golpes a la mesa. Pero eso ustedes no lo vieron porque le di pausa a la grabación. Pero bueno no importa. Vamos a probarlo en tier 2 con traje y sin traje. Para ver cuál es mejor dragón por favor. Acuérdate. Y pues como pueden ver. Tenemos al duende verde tier 2. Y de lo que estoy viendo. Es que sus ataques son muy fáciles de esquivar. Si se fijan. Si están muy cerca de él. Sus golpes no les dan a nadie. Lo cual ya no me está gustando del personaje. Eso si no me había percatado. Vean ahí como esquivaron otra vez. Entonces realmente lo único que funciona de este personaje es la habilidad número 5. Porque vean. Ahorita se le empieza a acercar a alguien y ya no le pega. Y luego de daño tampoco es que tengamos el mejor daño del mundo. Pero mientras mejora el tiempo que es lo importante. Pues podemos validar el aumento que ha tenido de tier 1 a tier 2. Así que por favor duende verde. No me dejes con las ganas. Y hazle. Hazte fuerte por favor. Y pues bueno para los que están en esta parte del video. Quiero que me comenten. Que opinan de este personaje. Realmente yo me lo esperaba mucho mejor. Entonces. Si me está dejando como que un granito en el pulmón. De que no me dejes respirar. Pero. Ganamos tiempo. Que eso era algo que yo realmente necesitaba ver. Ahora le pongo el traje. Y ahorita nos vemos. Muy bien. Me encantas en Marvel queriéndome cambiar el uniforme. Y me das problemas de conexión. Oh vaya. Pero que ha pasado aquí. Me quitaron la esquiva del tier 2. Y me dieron super armadura. No se realmente que tan bueno sea eso. Porque. Pues si. O sea. Esquiva. Pues sale bien. Porque muchos golpes no te dan. Pero super armadura. Quiere decir que de todos modos te van a hacer daño. Y tu probabilidad de esquiva va a ser mínima. Eso realmente no se que tan bueno sea. Ni que tan útil sea. Entonces. Está. 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 Está complicado la verdad. Eh. Me deja. Me deja realmente sin palabras. Yo no se porque le quitaron el esquiva. Yo creo que lo mejor hubiera sido que. Si le cambian el aumento de daño de fuego a veneno. Pero nunca le debieron de haber movido la esquiva. Para darle más defensa. O bueno. Eso es lo que yo pienso. También. Tú déjame en los comentarios. Que opinas. Si estuvo bien el cambio a super defensa. O que lo hubieran dejado esquiva. Porque este traje es así inmune a todo el daño. Más aparte. Todo. Super armadura de todas las defensas. Yo sigo diciendo que. Este. La defensa no me sirve. Prefiero la esquiva. Entonces. Ahí el tier 2. Ya se me distorsiona un poco. Y ya no me gusta tanto. Pero bueno. Veamos el tiempo que hizo. Ustedes van a tener lo que hizo. Con traje en tier 1. Pueden comparar el tiempo. Pero creo que le ganó. Tanto en tier 2. Con y sin traje. Entonces. Nos vemos. En la siguiente prueba. Y si. Como les comentaba. Yo tengo algo planeado. Para hacer. La comparativa. Entre el traje y sin traje. Que cual va a ser. Se preguntarán. Pues bueno. Esta misión. La vamos a jugar con traje. En el mundo de Venom. Para ver. Exactamente. Cuanto es el tiempo. O quien se tarda más. Pasándose la misión. Y por qué decidí esta. Porque como es el grupo de combatientes. Va a ser el mismo daño. Que va a ser el duende verde. Jugando contra la chica ardilla. Entonces. Por eso quiero comparar. Aquí solamente va a ser un comparativo. Muy relativo. Porque no sé. Cual mundo sea más largo. Pero. Este. Así vamos a poder tener una comparación. Un poco más pareja. Porque. En ambas. Se va a enfrentar. Contra el mismo tipo de clase. Entonces. Pues ha terminado. Veamos. Si hizo menos de 30 segundos. O se pasó de los 30 segundos. Si se pasó. Yo creo que sin traje. Va a ser más lento. Yo calculando ahorita. Digo que sin traje. Se hace 42 segundos. Veamos si es cierto. O me estoy columpiando. Muy. Pero muy hardcore. Estamos de vuelta. En duende verde tier 2. En el piso. De. Nuestra. Querida. Amiga. Chica ardilla. Realmente. Lo único que me interesa. Es el jefe del piso. No los farguelitas. Que salen aquí. De combatientes. Porque. Pues estoy viendo. Que se los. Se los está haciendo. De una manera. Bastante eficaz. Bastante rápida. Sobre todo. La habilidad número 5. Que se mueve mucho. Y hace daño en mucho área. Puede ser. Que le pueda. Otorgar la victoria. La habilidad número 5. Así que si el duende verde. La sigue utilizando. Puede salir victorioso. En esta prueba. Pero si se fijaron ahí. Esquivó. El ataque. La chica ardilla. Hola. Usa la 5. Usa la 5. 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 Usa la. No puede ser. De verdad. El juego automático. De este juego. Cada vez me da. Más. 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 Y más cáncer. La verdad. O sea. Tiene la habilidad número 5. Lista desde hace un año. Y prefiere usar todas menos las 5. Pero casi. Latino. No puede ser. Me pasé creo que por 2 segundos. Pero si. Nuevamente. Vemos que contraje. Fue más rápido. Ahora estamos en asedio de villanos. Y pues vamos a jugar con el duende verde normal. Para poderle aprovechar el daño de clase. Y pues hacerle pues un poco más de daño que en teoría le deberíamos de hacer. En teoría por ser tier 2. Quiero creer que deberíamos de bajarle muchísimo más de la mitad. Pero viendo lo que es el duende verde. Ya no le tengo mucha fe la verdad. Así que espero que me calle la boca. Porque me gusta también cuando me calla la boca el juego. Porque te das cuenta de que. De que todo lo que tú estabas pensando sobre el personaje. Puede cambiar. Y pues ya estamos llegando a la mitad de la vida. Este ataque. Este ataque realmente es muy bueno. Bueno. Si no te comes el tren. Pues hace más daño. Pero. Pues mientras tú estás queriéndote. Queriéndole pegar. Pues llega el tren. Y te lo metes en todo el culipante. Porque te llega de frente. Pero ahí está. Perfecto. Ya llegamos incluso a la mitad de la vida. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo imbécil? No, no, no. El puntado automático también no es muy bueno que digamos. Dale, 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 dale. Bájale más vida duende. Bájale más vida duende verde. Que estás en tier 2 papu. Tienes buenos cromos. Y. Deberías. Deberías. De pasarte el asedio de villanos. Y dejar de fallar tu habilidad. Porque si la fallas. Pues me sirves mucho menos. La verdad. Así que por favor duende. Por favor duende. Sí, sí. Yo creo que sí se lo pasa. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ojo, 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 ojo. Deja de hablar dragón. Deja de hablar. Vamos, 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 vamos. Perfecto, perfecto. Yo todavía me acuerdo cuando jugaba la campaña. Y contra el duende verde. Y no podía pasarme el piso. La misión del duende verde me costaba trabajo. Pero sí, como pueden ver. El duende verde se pasa a seis de villanos. Entonces, me quedo contento, la verdad. No me logró matar. Realmente el tier 2 esquiva muchísimo, eh. Pero mucho, mucho. Ya estamos aquí. Jefe mundial. El mismo equipo que teníamos en tier 1. Veamos, este, qué tanto cambia el personaje de tier 2 a tier 1. Realmente espero que sí mejore en lo que viene siendo el daño. Yo creo que lo tiene muy merecido. La esquiva realmente se nota muchísimo. Entonces, es algo que me pone bastante contento. Por eso, cuando un personaje gana tier 2, en tier 2 gana esquiva. Me gusta. Me late bastante y me llama mucho la atención. Si se fijan, en tier 2 ya fuimos capaces de romperle el escudo. Mientras que en tier 1 no le hacíamos apenas daño. Entonces, sí se nota el incremento de daño. Realmente estoy muy agradecido por eso. Ya que no siempre los tier 2 suelen ser lo mejor del mundo. Porque solamente ganan daño. Y no siempre ganar daño quiere decir que sea un buen tier 2. Entonces, sí. Lamentablemente tiene muchas habilidades que no lo ayudan. Pero, en general, no es un personaje que digas, vaya, 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 pero qué personajazo. Pero puede ser que te pudiera ayudar en algo. Como se fijan, esto yo sabía que iba a pasar. Pero si se fijan, todas las habilidades del Duente Verde, excepción de esta y esta, lo dejan expuesto. Estas tres lo dejan expuesto. Es lento el personaje, como que le pesan los huevos. Entonces, sí, es muy lento. Pero hizo un daño bastante, bastante más de lo que yo esperaba. Entonces, vamos a ver si con traje superamos los 6 millones de vida que le... No, los 661 mil de vida que le dejamos. Entonces, pues, vamos a vestirlo. Y pues bueno, estamos de regreso del mismo equipo. Ahora el cambio es que tenemos el traje del Duende Verde. Ya vi por qué no utilizaba la habilidad número 5. No es lo mejor del mundo. ¿Y de daño? Vean el daño nada más, de verdad. ¡Vean el daño! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! ¡Vean el daño que hace! ¡Vean el daño que hace! Ya vi por qué decían que ese traje era una basura. ¿Puede ser más rápido? Pero hace menos daño. ¡Wow! Para mi sorpresa y posiblemente para la sorpresa de muchos. Ese traje... Calculamos, no calculamos, no. Confirmamos que es una reverenda basura. ¡Wow! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Vean el daño! ¡Vean el tiempo! Posiblemente aguante más el golpe, pero el daño que ocasiona es sumamente horrible. ¡Espantoso y lamentable! ¡No! ¿Qué es esto, loco? ¡No, no, 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 no! Y este está peor porque todos los ataques son de cuerpo a cuerpo, entonces te hacen más daño. ¡No, no, 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 no! ¡Qué horrible, qué horrible! ¡Qué horrible traje! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No, no, 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 no! Y pues bueno, Gondes, espero que les haya gustado este video. Realmente nunca había visto un traje que fuera tan malo. Tiene buen efecto, te hace invencible al daño, pero te reduce el daño que tú ocasionas bastante. ¡Horrible, horrible, espantoso! Ya vi por qué me decían que el traje del Duende Verde no era bueno. O sea, es que es espantoso, le deberían de haber dado más daño y lo que hicieron fue darle inmunidad y le quitaron todo el daño. O sea, de verdad, qué horrible, qué horrible. Pero déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas del Duende Verde? Eh, ¿qué opinas del traje? ¿Tú lo tienes? ¿Puedes matar al enano? Así como lo estoy jugando yo, solamente jugándolo con el enano. Lo estoy potenciando con Ultrón porque nos da todos los ataques. Pero aún así es bastante triste y bastante lamentable lo del uniforme. Es que no me lo creo, realmente. Yo siempre tuve la esperanza de que todos los uniformes mejoraran al personaje. Pero este es el primero que veo que realmente no me gusta. Pues es que el daño le partieron de la madre al daño. Pero bueno, espero que les haya encantado este video. Si es así, recuerden dejar su like, suscríbete si eres nuevo. Recuerda que en la descripción vas a encontrar mi Facebook, mi Twitter. Y enlaces con publicidad para hacerles un sorteo en estos días. Muchísimas gracias, ya estamos en nada de llegar a 4000 dragoncitos. Así que te invito a que compartas el canal para poder llegar más rápido. Sin nada más que comentarles, yo soy SirDragon y nos vemos hasta la próxima. Adiós.